Música Teniendo como teníamos una raza autóctona catalana, que estaba en peligro de extinción, pues que valía la pena apostar por ella. Es una raza muy rústica, que está muy bien adaptada a vivir en la montaña. Todo lo que encuentra comible, se lo come. Eso le permite vivir en un lugar donde podrían vivir herbívoros salvajes, como el ciervo, el corzo, pero no un herbívoro doméstico. Es una carne limpia y saludable, ¿no? Música 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 Música